mis amores como andan bienvenidos una nueva edición de cepa de vinos y aquí nos vamos yendo para hablar de un tinto muy buena muy buena etiqueta también y de el padre del cabernet sauvignon como es el cabernet franc con esta etiqueta que tengo por aquí que ya me serví una copa de sin fin guarda este cabernet franc 2021 que tiene su paso por madera el cual termina de generar un varietal y una etiqueta muy amable muy cordial muy amena a la hora de disfrutarla y a la hora de poderla compartir porque vas a tener esa fruta roja que ofrece el cabernet franc a lo hora de que te vayas encontrando también más las tonalidades de el tabaco y el café que le aporta ese paso por madera que termina por redondear y por darte un vino muy ameno ideal para lo que tiene que ver con la parrilla más argento creo que no se consigue para esas carnes asadas para disfrutar de un buen asado de una buena carne braseada una exquisita tabla de quesos te digo que te acompaña realmente muy bien este cabernet franc 2021 que llega de la mano allí de bodegas en fin así que como te digo siempre salute buenos brindes y que lo disfrutes este cabernet franc 2021 que llega de la mano allí de bodegas en fin así que sí que se encuentra en fin así que no se consigue al final de la mano allí de bodegas en fin así que